La bailarina mexicana Elisa Carrillo recibirá en Rusia el premio Alma de la Danza, el galardón más importante que otorga esa nación a las personalidades más destacadas en ese arte. La prima bailarina del ballet estatal de Berlino Statsballet. Berling será reconocida por su labor de promoción del patrimonio clásico en el mundo, precisó Valeria Uralskaya, editora en jefe de la renombrada revista Ballet, que otorga el galardón junto al Ministerio de Cultura de la Federación Rusa. El Consejo de Redacción de la revista y el Consejo Creativo del Premio, que están integrados por destacados profesionales del ámbito de La danza en Rusia, informaron del reconocimiento en una misiva enviada a Carrillo Cabrera, quien reside en la capital alemana. Carrillo Cabrera es la primera mexicana distinguida con el Alma de la Danza, creado en 1994 por el Ministerio de Cultura Rusa y los editores de la revista Ballet, que rara vez se concede a ciudadanos de otras nacionalidades, se detalló en un comunicado, el martes 30 de abril, un día después de que se celebre el Día Internacional de la Danza, será cuando la primera bailarina recibirá el galardón en el Teatro Musical Académico de Moscú Stanislavski y Nemirovich, Zanchenko. Además de que habrá un concierto y una gala de ballet que protagonizará la propia Carrillo. Teatro Elisa Carrillo proyecta. La segunda edición de Danzatlán ella es embajadora de la Cultura de México, nombramiento que le fue otorgado en 2010. Por la Cámara de Diputados y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes con Aculta, con maestría en ballet, en 2007 se integra al Statsballet Berlin y cuatro años después alcanza el lugar de primera bailarina. Es también integrante del Consejo Nacional de Danza de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en 2013 recibió el premio a la Mejor Pareja en el Festival Internacional Dance Open en San Petersburgo, que es considerado el Oscar del ballet, mientras que la Cámara de Senadores mexicana la distinguió por su labor a favor del Arte y la Cultura de México, ese mismo año estrena en el país, Infinita Frida, obra de Yuri Smekalov que está basada en la vida de la pintora mexicana Frida Kahlo y que llevó con éxito a San Petersburgo en 2015, también. En 2013 crea la Fundación Elisa Carrillo Cabrera AC, asociación dedicada a difundir, promover y desarrollar en México las artes, específicamente la danza, así como la formación de jóvenes bailarines. A través de su fundación, Elisa Carrillo gestionó y organizó el Diplomado en Pedagogía de la Danza Clásica para lo cual trajo a México a siete expertos de la Academia Vaganova de Ballet Russo y de la Academia Estatal de Coreografía de Moscú, conocida comúnmente como Escuela de Ballet del Teatro Bolshoi, quienes compartieron su saber y experiencia con 32 maestros de ballet. Nacida en el año de 1984 en Texcoco, Estado de México, en esa misma vertiente esa entidad creó en su honor las becas Elisa Carrillo Cabrera para apoyar y promover a talentos mesiquenses del ballet. En 2018 la revista Forbes se refirió a ella como una de las 100 mujeres más poderosas de México. ¡Suscríbete al canal!